Atención a toda la población de Pasco, dirigentes de organizaciones sociales, presidentes de comunidades campesinas, representantes de los diferentes gremios sindicales y población en general. Los invitamos a participar del taller informativo que brindará el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental OEFA el sábado 14 de mayo desde las 2 de la tarde en el Auditorio del Centro Poblado de Quilacocha. El OEFA presentará el resultado de sus intervenciones realizadas a las empresas mineras, administradoras CERUSAC, ÓXIDOSAC y activos mineros. Es importante tu participación y de toda la población de Pasco. Recuerda, sábado 14 de mayo, 2 de la tarde en Quilacocha, Ingeniero Sumel Trujillo Bravo Alcalde. Todos por mejores condiciones de vida.